Antes de comenzar con el video los invito a www.baltodermo.com Donde podrán encontrar noticias gaming, torneos gratis, sorteos, merchandising y mucho más Ahora sí, disfruten el video Muy buenas Dermos, episodio 12 de esta grandiosa serie God of War Por Baltodermo, totalmente en español, manito Totalmente en español Así que vamos a continuarla, me estoy tratando de acomodar para no perder Bueno, había quedado, había agarrado este cofre Me ha equipado la runa Y ahora tengo que llegar al otro lado No era por ahí Vamos a ver que solo esto era para el cofre ¿Esto era solo para el cofre? Puta ¿Dónde era? ¿Por acá? Acá hay algo escondido ¿Hay algo secreto? No, no Me he hecho una niña de aposta ¿Dónde será entonces? Uh, alto giro Bueno, entonces pará, saquemos esto No me lo puedo llevar a pasear Lo ponemos acá Era una flecha sola Niño Niño Sigamos Tengo que ir Para arriba ¿Qué más? ¿Cómo? Ahí tengo que subir Ahí O ahí Tendré que desactivar esto A ver No, por qué no lo Te odio ¿Por qué vuelve al costado? O quizás Esto si le pego Lo rompo Así No, si osito Si osito Tira del hacha Claro, tiene mucho sentido A ver Ahí ponele Más arriba Más arriba No quiere pasar No pasa Boludo Era solo por un cofre Todo por un cofre Bueno, no importa No importa Son 600 de plata 653 Para ser más exactos De plata Bueno, entonces ¿Para dónde tengo que ir? Acá hay algo Acá se puede subir Ahí se puede subir Pero Ah, mira Bien, niño Ahora sí Vamos a acomodarnos Mientras subimos Subíamos ¿Llegaron? Un pequeño Un pequeño detalle No, entonces Tengo que Hay algo más Hay una más Que no sé ¿Dónde estás? A mí la vuelta Nada más Qué genio Porque ahí subo Y cómo Subo más A ver Vamos a probar O quizás Tiene que tirar Al pibe Para arriba Que me tira una cadena No 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 me deja Seguir subiendo No me agir Para los costados Tengo otra manera De subir Muchachos A ver Este queda otra manera De subir Acá no Acá menos Menos que sea Por otro lado Acá donde había cruzado ¿No? Ya está allá Creo que ya lo encontré Creo, eh Aviso por las dudas Que creo lo encontré Creo que es por acá Qué bestia que soy La verdad Me asombra Lo bueno que soy No, no, no No Nunca traje el hache de vuelta Está ahí el hache Pará, pará, pará Te voy a matar a ese No, vos no Salí de acá Correte Ahí está ¿Dónde se fue? Acá No No Ole Ah, no, me pego Hervido Este es el que los convoca Es como el capitán No Ahí lo congelé Ah, boludo Lo puedo congelar Me No sabía Nunca se me congelaba Antes Siempre me varía Bien Vamos a acomodarme Esto tengo un quilombo De cable acá abajo Muchacho Usa Para mejor leer Las flechas de luz Presiona Opciones Para acceder Espectacular Ahí está lo que quería La flecha de luz Infirma daño Y aturna a los enemigos Bien La flecha de luz Aumenta el efecto De estado de ir a A los enemigos ¿Cuál dicen que mejora, chicos? ¿Puedo mojar las dos? Adquirido Vamos a mojar las dos ¿Esto qué es? Aumenta el daño Aumenta el daño A la flecha Y el daño Cuerpo a cuerpo Todo lo que pueda mejorar Para que haga más daño Bienvenido sea Aumenta la cadencia Bien ¿Algo más tengo? ¿Qué es cierto? Esto es un... Combate experto Nunca le mejore nada al pibe Ahora le voy a mojar todo Bien ¿Algo más que le puede mojar al niño? No Y yo acá que puedo Mejorarme Luego de acertar con un lanzamiento de hacha Presiona un punto de cabeza Una mala ¿Y esta? Mientras se va No Esta no Esta quizás puede ser Apunte Mantén No Esta puede ser Cuando la vuelve el hacha Le apunto el daño Y se lo puedo volver a tirar Bueno Y le pego más daño Obviamente Acá tengo más plata Si tenía demasiada experiencia Y nunca Mejó ninguna habilidad Nada No 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 ¿Para qué? Estoy acá arriba Bien ¿Y ahora? ¿Yo por qué subí acá? ¿Para luz? ¿Por eso ya estuve en el lugar? No Acá tengo que Acá, acá Vení, vení Acá Por acá no Uh, me da esa escalera No había venido por acá Tengo un quilombo de cable acá abajo No se da ni idea Como todo Con mi corazón ¿Hay algún capitán? Ah, lo dejo vulnerable Que suje ¿A dónde va? Vení para acá Me encanta Me encanta Esa O sea, cada uno Lo mata de distintas maneras Lo voy a matar Pero Al pedo Si yo estoy en mi salsa Ok, acá Bien Ataque único ligero Ataque en un arco En amplio La escarcha La escarcha Sí, pero no me gusta No, no Me va a seguir con el stun Este mágico Que tengo Es una locura Canta violencia Ah, de hecho Lo puedo A ver Lo puedo agarrar Acá, Pop Acá, mira Y vos sabés lo que le tienes que hacer, ¿no? Sí, sí, sí Niño Pégale la flecha ¿Qué? ¿Esto? Mira aquí Lo dijo niño Ojo, eh Me parece que tiene un poco más de afecto ahora Me parece ¿Esto? ¿Qué dice? Conocimiento agregado Bien Ay, mira La puerta azul Que no es una puerta Y un cuenco de arena Pero ¿Cómo pretendes que lo alcance? ¿Qué significa esto? Semilla Recuerda la forma Sí Lo sé Sí, sí Yo ahora me voy a acordar Te aviso, Kratos ¿Eh? ¿Y esto? ¿What the...? No me digas Estoy tratando de ver Donde tenemos que ir Gracias A ver Puedo sacar este cristal Y subirlo acá ¿O se pone la gorra? No Vamos Kratos Kratos El constructor ¿Vas a llevar eso a todos lados? Podría ¿Qué? Niño Metido Todos los lados No, acá Mira Mira lindo Lo pongo acá ¿Te parece? Y vos Tenés que tirar Una flechita Pero metí la flecha ¿Y eso de qué me sirve? Me hizo un puente ahí O sea La nada misma Al menos que pueda subir por acá Que de hecho puedo Y debo Bien ¿Sólo por plata, vine? No me jodas Mira Mira Esta era solo De Ah mira Ya encontré Los tres El tema No Necesito un ángulo Creo que A ver Desde arriba Desde arriba Si pueda Porque me da el ángulo Pero ahí abajo Es Casi imposible A ver Acá No me voy a ver Tampoco No 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 Lo he dicho Bien Era el ángulo La clave Era el ángulo Chico Puede ser que estoy Dama de Madrid Igual no sé Que hace esto Aclaro Yo le voy a poner Y la tengo una flecha Flecha de luz Así llegas al cuenco Ajá Continúa Los hombres y árboles Más importantes Comienzan siendo Como yo De grandes Sí Es semilla Tontos acertijos Aguantada La tengo Enriqueclara Es una puerta Mágica Hasta la parte Del trailer Son Amigos Son elfos Elfos de luz Ni un gracias Nada No Por liberar La ciudad De la oscuridad Manejate Ahí está No Pensé Me iban a decir Un gracias Algo Bueno Liberamos La ciudad La verdad Estoy orgulloso Estupendo Volvió el de los cuernos ¿Qué quiere ahora? ¿Qué quiere? ¿Querés pelear? Dale Guacho Vení Y más Joderoso Entonces volvamos Por donde Vinimos El elevador A la ciudad ¿Qué anda? Rara la ciudad Igual La de los elfos ¿De verdad De verdad Tenemos que volver A bajar ¿Ves algún otro camino? Eh Buen punto Uh Voy a jugar a estar Lleno de enemigos Ya me la veo venir Ya me la veo venir Ya me la veo venir Más plata Yo pasé por acá O sea Subí Por ahí Pero nunca vi todo esto O recién ahora se abrió quizás ¿Para, para, 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 ¿todo aquí por acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Ah, están Están todos No hay que ir Pensé que estaba yendo por otro lugar Y no tenían que ir Pero no están Sí Están por ahí Por arriba de la marca Genial La oscuridad El lugar favorito De los elfos oscuros Uff Uff Estas envenenan Son dos, ¿no? Sí ¿Qué hay ahí atrás? Vamos Mis amigos La jeta Genial Encien El efecto ese Ahí La clave estirada del hacha Contra esto La clave estirada del hacha Cuando estoy cargando El tema que Bueno Ojo que hay Otro día A ver Nunca vi cómo matamos a esto Con No Me cago Me estás jodiendo No Me quedo La dos cosas Ah, te sigue La habilidad La habilidad Usa tus oídos Adáptate Lo hago Adáptate ¿Qué es esto? Símbolo de astucia What? Clap Esto Bueno, pensé quizás con la flecha de luz se activa Pero bueno Al menos que desde acá pueda pegarle a eso Ah, ¿no era ese? Vuelve What? Hay dos Ostras, me decís que hay dos Voy a subir uno solo Bueno Dejaré esa plata tirada por ahí ¿Cómo vamos a cruzar sin un cristal? Encontraremos uno Mmm, qué mal humor que tiene este muchacho No hay nada ¿Eso es un cristal? Sí ¿Quieres probar a usar los ojos? Hay un salón justo ahí Niño Qué boludésima Ah, quizás está abajo No lo puedo agarrar ¿Eso es el que explota? No, no sé el que explota Vamos a agarrar un poco de platita No, pero aquí vamos a agarrar este Por favor Este Curar Y acá hay un puzzle, me suena ¿Ven? Miren todo eso Bien ¿Cuál será el puzzle, no? Se preguntarán Yo me pregunto lo mismo Tengo que... No, no es un puzzle ¿Qué es? Simplemente tengo que entrar No, está cerrado Simplemente no, no podés entrar amigo Está cerrado Está cerrado con llave Falta el cristal ahí Pará, me está desafiando ¿Qué tendré que hacer, no? No, flecha de luna no sirve Quiero romper todo yo Eso no hacemos ni con una orden judicial ¿Cómo que es eso? ¿Es un cristal? No hay un cristal acá A ver Tengo que seguir explorando entonces Llegué por acá Acá Fui por acá ¿Qué fue eso? Oh What? Uh, chau Y esto no era el pibe Y esto no era yo No Acá anda donde salta Y diría La flecha señalada Es genial Ahí que tenemos No, ningún cristal Acá tenemos otra sala Que tal no habíamos ido chicos En realidad Por la duda lo digo A ver este loco Y ahí tenemos El cristal, ¿no? Si le pegamos bien Si, muy incómodo Esta Esta oscuridad No sé Enemigos Easy Lo sextuñamos Vamos a trangas chicos Todavía Primero vamos a cerrar las cosas Botiquín de guerra Dos de seis No sé para qué sirve eso Ya está Ahí entré Acá entré Acá entré Bueno y acá tengo mi famoso cristal Papá No quiero que te quedes atrás Cuando nos ataquen Permanece atento Y en silencio Bueno Vamos a dejar el episodio por acá Espero que os haya gustado Recuerden que me pueden seguir www.vista En facebook Twitter Punto con Raltodermo Pueden llenarlo Me gusta el video Llenarlo en comentarios Suscríbete al canal Si no estás suscripto Hasta la altura de la vida Capítulo ¿Qué capítulo es este? 11 12 13 14 Y no estás suscripto todavía Vamos Come on Suscríbete a la campana Así que cada vez que suba un video Leye una sesión Y suba un video Y nos aprende un contenido De este grandioso canal 100% Hecho por mí Con mucho amor Dedicación Y tiempo Sobre todo tiempo Así nos vemos En el próximo episodio De Cotos War Adiós Soy yo de vuelta Ya sé que estaba por cerrar el video Era solo para informarte Que ando en la campana Cada vez que yo subo un video Te ha llegado un correo Para informarte Lo ¡Suscríbete al canal!